Es necesario capacitarnos y generar políticas preventivas que disminuyen los riesgos. Como ustedes, que no podemos dejarlos a un lado, son parte de una sociedad, son parte de un núcleo que no podemos aislarlos, tanto como ustedes como todos los que estamos afuera tenemos accidentes y es necesario tener la comunicación con ustedes. Reúndete con tu familia y elabore un plan familiar. Conserva la calma. Apaga interruptores de luz. Las autoridades de protección civil llamaron a la población en general. A toda la población en general nos ponen con un reto bastante grande que se tiene que cumplir y que es el tema de estar capacitados para enfrentar cada uno de los retos que tenemos como sociedad. Francisco Rolando Rosaldes Morales. Los demás cursos y lo que se te ofrezca, José Antonio, estamos para servir. Noauen bien. Chicos, Carolina. PCF Burgos. Seguida en Michael. Gi boltar. Amén. Salt meter